El PRI El PRI confirma medida cautelar al exgobernador Ciudad de México, El Universal. El PRI decidió suspender los derechos políticos como militante al exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien lleva dos años sometido a proceso judicial. De acuerdo con la resolución privista, Duarte Jaques sigue siendo militante del partido, sin embargo, no tiene voz ni voto en el interior del organismo político. ¿Qué es el PRI? La comisión resolvió, por unanimidad, retirar precautoriamente todos los derechos partidarios consagrados en los documentos básicos al exmandatario de Chihuahua. Una vez que se han cumplido los tiempos, y este no ha comparecido ante la autoridad que lo reclama, señala la sentencia. El propio PRI difundió que este hecho es parte de su compromiso de combatir la corrupción en un marco de respeto irrestricto a los derechos de sus militantes. Este instituto político impulsa y consolida la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso de reforma, y está resuelto a impulsar acciones orientadas a construir un sistema de justicia interna eficiente que, a la vez, ofrezca certidumbre a la actuación de sus dirigentes y militantes, señaló el partido en su resolución. Cabe recordar que en el caso de César Duarte hay al menos 12 solicitudes de detención con fines de extradición al gobierno de Estados Unidos. No obstante, de acuerdo con la ley mexicana, los delitos por los que se le persigue tienen que ver con presuntos casos de corrupción y peculado, pero le permiten seguir el proceso en libertad. Duarte, quien terminó su mandato en 2016, permanece actualmente prófugo.